Se han identificado 1.600 proyectos, hoy nos vamos a concentrar en 147, que representa una inversión de 42 billones de pesos. Quiero ser muy claro, este es un compromiso, son proyectos que hemos estado revisando, trabajando muy de cerca con todos los secretarios. Los secretarios al final son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos, los hemos revisado con detalle. Este es un compromiso, no es un evento político, es un evento real, lo quiero ser muy claro. Algunos, el 70 por ciento están muy claros, algunos tendremos que limpiar ciertos procesos para que haya transparencia, pero nos estamos comprometiendo. También quiero aclarar que esta presentación, este es un primer capítulo, porque es un programa viviente que va a estarse alimentando conforme vayamos analizando los proyectos, aprobándose por los secretarios. Así es que continuamente lo estaremos informando, calculamos cada tres meses o cada vez que sea necesario, pero estos no lo tomen como algo definitivo, sino algo totalmente, es un primer capítulo. También quiero aclarar que los proyectos de energía y de salud no están contemplados. El presidente nos ha pedido trabajar especialmente lo que es energía y salud como algo independiente. Ya les comentaremos la fecha durante enero para presentar algo mucho más concreto en estos dos campos. No más quiero cerrar diciendo que últimamente ha habido casi 5 mil millones de dólares de inversión en diferentes fibras. Los empresarios mexicanos han estado aumentando capital, trayendo el capital necesario.